El presidente Nacional de Justicia, Patricia Benavides, la ex fiscal de la Nación, llegó para decir que no se corre. Y además dijo, ustedes me han elegido, ustedes serán responsables de aquello que me acusan. Vamos a escuchar lo que dijo, pero más importante aún, en qué tono lo dijo. No soy líder de ninguna organización criminal. Aunque existen testimonios y diferentes evidencias, de esta manera la ex fiscal de la Nación se presentó junto a su abogado en la audiencia de la Junta Nacional de Justicia, donde busca revertir la suspensión de seis meses interpuesta en su contra. Desciende del vehículo Patricia Benavides, llegando hacia la Junta Nacional de Justicia. Estoy aquí frente a ustedes, con respeto, pero sin miedo, porque yo no me corro. La suspendida fiscal señaló que no hay pruebas suficientes para acusarla, como pretende el Ministerio Público. Solo hay dichos y unos simples pantallazos de WhatsApp evidentemente manipulados. Rechazo todas las imputaciones en mi contra. Como lo hizo en otras oportunidades, Benavides reiteró que no se ha seguido el debido proceso, apresurando los plazos y sin darle el derecho a la defensa. ¿Cómo la Junta Nacional de Justicia puede aperturar un proceso disciplinario sabiendo que había un conflicto de intereses entre la fiscal de la Nación y ustedes? Ya que existían investigaciones contra algunos de ustedes en la Fiscalía de la Nación. Su abogado Jorge del Castillo sostuvo que todo es parte de un complot político. solicitó nuevas pruebas y declaraciones de más involucrados en la investigación como congresistas y exministros. O sea, Garrido Leca convenció a Zoraida Ábalos, a Pablo Sánchez y a Juan Carlos Villena, que la nombran a ella citada de la Nación. Tan peregrina que si no la cree nadie, señor presidente. Ya pasó dos semanas de la intervención y nadie lo ha citado a preguntarle qué pasó. Patricia Benavides salió sin dar declaraciones. Sale Patricia Benavides respaldada por una portátil. La exfiscal de la Nación es investigada por presuntamente haber negociado votos en el Congreso a cambio del archivamiento de investigaciones contra parlamentarios. La tesis fiscal sostiene que tramó la elección del defensor del pueblo, la remoción de la exfiscal suprema Zoraida Ábalos y de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia para perpetrarse en el poder. Luego de una hora, la revisión de la suspensión contra Benavides fue dejada al voto para que los magistrados puedan tomar una decisión en los próximos días. Bueno, y esto evidentemente se va a prolongar. Vamos a ver cuál es el resultado de esta investigación. Dejamos ese tema, nos vamos a los...